En medio de la pandemia, el segundo municipio de El Salvador más afectado por el coronavirus presenta desabastecimiento de agua. Se trata de la localidad de Sopayango, en el este del país. Esta situación les impide a sus habitantes poner en práctica el constante lavado de manos, una de las principales recomendaciones para contrarrestar el virus. El alcalde del municipio, Juan Pablo Álvarez, asegura que la situación es bastante preocupante. En cuatro colonias, de más de 270 que componen dicha localidad, el panorama era el mismo. Personas con barriles y otros recipientes esperando a que un camión cisterna llegara para abastecer del vital líquido. Sumado a la pandemia y a la falta de agua, el municipio de Sopayango también tiene que lidiar con el aumento de muertes por enfermedades crónicas, esto según el alcalde, por la falta de atención en los diferentes hospitales y centros de salud del país.